Hola familia Fernandiza, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper hiper mega bien. Antes de comenzar les estaré dejando el link de mis redes sociales acá en la descripción del video. Así que sin más peámbulos y sin más hablar, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quema, mis amores? ¿Qué quema? Entonces, mis amores, les hice un video súper cool, es respondiendo preguntas a mis fans. Entonces van a haber unas preguntas ardientes. Así que comencemos, mis amores, con estas preguntas que están que queman, que queman. Besitos. Bueno familia, como pudieron escuchar en el clip anterior, les voy a hacer respondiendo preguntas a mis fans. La primera pregunta dice, ¿todavía sientes algo por mí o nunca has sentido nada? Bueno, esa pregunta va para una persona, ya ella sabe quién es. Esa persona ya sabe quién es y es, bueno, si he sentido algo por ti, pero a veces nuestra relación no ha sido muy cariñosa, siempre tenemos peleas por estupideces. Entonces, pues, bueno, para que sepas que sí he sentido algo por ti. Bueno, segunda pregunta. Me la hace Fanny. Fanny es una niña de España, es una amiguita que tengo en España y pregunta, ¿por qué pareces mariposa? Porque yo soy... Yo no parezco mariposa. Yo soy mariposa. Y segunda pregunta de ella, de Fanny, pregunta, ¿por qué sos B? Bueno, esta es una historia un poco larga, pero se las voy a resumir. Yo soy B desde pequeñito. Yo desde pequeñito descubrí mi sexualidad, descubrí lo que era. Y, pues, por eso es que decidí, por eso fue que decidí como contarle al mundo lo que yo era. Y no es algo que no soy, algo que no era. Entonces, pues, por eso soy B y pues porque he sentido como atracción por los dos sexos. Entonces, para mí es normal, para algunos de ustedes no. Pero desde que yo, desde que mi familia me acepte, desde que mi familia esté conmigo. Es todo normal. Tercera pregunta. Me la preguntó mi mejor amigo, vea, pues. ¿A usted le gustaría que le metieran un salchichón por la nalga? No, vea, yo soy un niño muy sano. Yo no hago esas cosas. Entonces, obviamente, a mí no me gustaría eso, muchachos. ¿Ustedes se imaginan? ¡No, por Dios! ¡Corte, corte! Bueno, eh... Esa me la preguntó Alejandra, otra fan mía. La amo, un besito, mi princesa. Dice, ¿ya lo ha hecho con un hombre? Bueno, la verdad es que no. Que he tenido relaciones, pero relaciones de tener como una novia, un novio, pero relaciones sexales no. Recuerden que yo soy un niño muy sano, muy, muy sano. Esta me la pregunta mi esposita. ¿Ustedes saben que los niños de hoy en día ya tenemos, es que esposita, esposito, mejor amigo, mejor amiga. Tenemos, es que, coffee. Tenemos un montón de huevonadas ahí que nosotros ni sabemos para qué sirven. Ustedes me la preguntó mi esposita y dice, ¿cómo te gustaría tu primer beso? Mi primer beso, me gustaría así con lengua. Bueno, tampoco que me va bien toda la boca porque soy muy asco. Pero sí me gustaría hacer un beso bien delicioso, que sea así bien romántico. ¡Oh, Dios mío! Bueno, a ver, ahora me la preguntó otra amiguita que se llama Yurani. Y me pregunta, ¿qué es lo que más se gusta de la libertad de género? Que uno, con la libertad de género, uno se puede expresar como quiera. O sea, uno no tiene que estarsele escondiendo a nadie, que porque uno es eso, que porque uno es lo otro, que porque uno es eso. No, o sea, la libertad, por eso es libertad de género. Ser libre, ser libre, mis amores. ¡Sea libre, mi amor! ¡Salga, salga! ¡Salga, salga! Ahora, otra pregunta. Dice así. No son muchas preguntas porque elegí, elegí algunas porque es que era muchísima gente. Dice, desde cuando eres B, es una amiguita que se llama Luciana. Lucy, soy B desde pequeñito. ¿Cuándo descubrí ese cambio de sexualidad que tuve? Besitos. La otra pregunta, son dos preguntas y me las hizo una misma persona que se llama Dubiana. Dice, ¿cómo fue tu experiencia con tu primer novio o novia? Bueno, fue algo que yo no asimilaba mucho, yo también, o sea, yo mismo, yo no lo asimilaba mucho porque era también un poco raro para mí. Pero a medida del tiempo, yo, o sea, fui como, fui como ya asimilándolo, ya fui teniendo más, como más confianza, como más, si me entiendes, me fui soltando más, fui siendo más libre. Entonces, esa fue como, y pues fue algo muy horrible porque yo no lograba como salir muy, 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 o sea, no lograba salir mucho, mucho, sino que yo más bien me escondía. Entonces, por eso era lo que, por eso era que, era como muy cerrado en ese tema. Y la segunda pregunta es, si he tenido alguna primera vez de haber tenido relaciones sexuales, y no es que no, yo soy un niño muy vicioso y yo no he tenido relaciones sexuales. Mis amores, para que vean que ustedes tienen un famoso que es muy sano, para que la gente ande aprendiendo. Bueno, esta me la pregunta una amiguita, que se llama Manuela, y dice, la primera pregunta, ¿has declarado tu amor a alguien no correspondido? Bueno, sí, se lo, bueno, se lo declaré a alguien, y ese alguien, pues, yo también le gustaba, pero, pues, no se dieron las cosas porque, eh, Entonces, fue algo que, pues, la persona no quiso conmigo, y ya. Dos, más adelante piensas hacer, tú robas yourself, tú draw me life, y el robas, y el you love yourself. Bueno, quiero hacer los tres porque quiero que ustedes vean el que les tengo, y pues, quiero que dedicarles la canción a mi, el robas yourself, a mi hater. Por eso quiero que me den ideas, que me dejen en los comentarios, si quieren que haga mi robas yourself, mi grab me life, y el love yourself. La amo, bueno, este me lo pregunta Nico, él es un niño de España, y dice, ¿con quién fue tu primera relación? Con una niña que me engañó, y por eso me volví bisexual. Es que no, lo que quiero chicos, es que no hacerles el video tan largo, sino resumirles, y que ustedes ya se vayan como dando cuenta de, de muchas cosas, pero, no, que sea un video extenso, no, que sea más bien cortico y resumir. ¿Cómo empezó tu cambio de sexualidad? Katica, te amo. Mi, mi cambio de sexualidad empezó desde pequeñito, o sea, yo ya, desde pequeñito sabía yo qué quería, yo qué iba a hacer, yo, o sea, qué sexualidad tenía yo, y entonces, pues, fue algo que, que me marcó mucho, pero que hoy, gracias a Dios, tengo una familia que son ustedes, y que los amo muchísimo, que son la mejor familia, y que bueno, que con el apoyo de ustedes voy a salir mucho más adelante de lo que quiero. Los amo, bebés. Preguntan, amiga, ¿cómo, no, cuándo y cómo se te ocurrió la idea de volverte youtuber? De youtuber, de youtuber, y bueno, fue, desde pequeño me han encantado las cámaras, me encantan, amigos, me encantan. Entonces, mija, yo decidí volverme youtuber, y pues quise, como, hacer, o sea, quise, no solamente planear eso en mi mente, sino también plasmarlo en cámaras, en, trabajando cada día para ver qué videos hacía, cómo los hacía, con qué editaba, o sea, fue algo que fue, que este trabajo que estoy haciendo, ha sido un trabajo desde pequeño, y que ha sido con mucho esfuerzo. Entonces, pues, gracias a que siempre me han gustado las cámaras, se me ocurrió la idea de volverme youtuber, conocí la plataforma de YouTube, muchas cosas. Y pues con el apoyo de mi, de mi familia, obviamente. Bueno, pregunta un amigo, ¿por qué quisiste iniciar en este mundo de YouTube? Bueno, quise iniciar porque quería que, o sea, que personas como yo, coherentes de la vida, se dieran cuenta, la historia de mi vida, el proyecto de mi vida, por qué he pasado, por qué etapas he pasado, qué me marcó, qué no me marcó, como mi proyecto de vida, o sea, todo lo que he vivido. Entonces, eso fue lo que me impulsó mucho a, a, a hacer este trabajo, porque es que ser youtuber es un trabajo. Entonces, eso fue lo que me impulsó. Y la segunda pregunta que hace esa persona es, ¿a qué edad te diste cuenta de tu atracción por tu mismo sexo? Mis amores, ya se los he repetido muchas veces, pero son muchas personas que no se han dado cuenta, y es que me di cuenta de mi mismo sexo desde pequeño, desde pequeño, mi mamá, desde pequeño. Y pues, pues me di cuenta de que me gustaban los niños y las niñas, y pues para mí es normal mis amores, y para mí, o sea, para mí es algo súper normal, y ojalá pues ustedes también lo tomen muy normal, pues para que me apoyen, para que siempre estén conmigo, pues muchas cosas más. Y pasemos pues unos ratos excelentes, ¿no? Bueno, eh, pregunta una, una amiguita, y no, qué pena. ¿Eres virgen? Obvio sí, porque, chicos, miren, yo les voy a decir algo, soy un niño, bueno, no soy un niño, soy un joven, con 15 años, y, o sea, tener relaciones sexuales a tan temprana edad, es algo que, chicos, eso conmigo, no va, primero mis estudios, primero mis, o sea, mis trabajos, primero preocuparme por lo que sirve para mi vida, o sea, lo que me va a servir más adelante, o sea, todo, todo, chicos, entonces es mejor preocuparme por el estudio que por tener sexo, no. ¿Qué te hizo, pregunta otra niña, otra amiguita mía que la amo, qué te hizo pensar en ser youtuber, o qué te llamó la atención? Pues yo veía videos de muchos youtubers famosos, y yo decía, ay, yo quiero ser como ellos, contarles la historia a una familia, que yo tenga una familia en YouTube, contarles la historia de lo que yo, o sea, la historia de lo que yo he vivido, de lo que me marco, de lo que no me marco, de muchas cosas, o sea, entonces, por eso, chicos, fue que, por eso, o sea, que fueron motores que me ayudaron a impulsarme mucho, y pues uno de los motores que me, dos motores que me han, o sea, que me han impulsado mucho a ser youtubers, Sebastián Villalobos, y... Y, pregunta otra, otro amigo, ¿Has tenido alguna experiencia sexual? Chicos, como les reitero, no, porque no soy un chico de tener relaciones sexuales, y pues que primero me preocupo por mis estudios, entonces, pues, es algo que, pues, ¿tú me entiendes? O sea, que no quiero tener sexo todavía, estoy un poco pequeño, y quiero como primero preocuparme por mis estudios, y por ser una persona en la vida, que por tener sexo con alguien, no, o sea, que tenga novio o novia, de pronto, sí, porque eso no quita, pero, de igual, o sea, quiero preocuparme primero por mis estudios, por mi familia, por todo. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo, espero les regalen un like, se suscriban por acá al botoncito donde dice suscribirse, y activar la campanita de notificación, para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube te diga... Oye, ¿cuál es maravilla? Acaba de subir un video, ¡corre a verlo! Bueno, mis amores, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado un video, y dicen que soy boba, mis churris popis. Los amo, mis amores, espero que se suscriban, leen like, y me dejen un comentario, los amo muchísimo, nos vemos la próxima ocasión. Bye.